Si Dios es la grande, no fuente y conozco, no hay nada que no pueda ser. Si Dios es la grande, no fuente y conozco, no hay nada que no pueda ser. ¡Y son hombres! ¡Muy bien! Y otra cosa importante que no te sabe esto, están los cuatro campesinos que no te hablan de la luna de Jesús. ¡Y son hombres! ¡Y son hombres! ¡Y son hombres! ¡Muy bien! Y tenía una comunión muy hermosa con Adán y Eva. También lo azotaron con unos lápigos, que al final de los lápigos tenían unos como espinos. ¿Alguien se ha pintado alguna vez con un espino? ¡Sí! A ver, levanten la mano quienes, y les ha dolido, ¿no ves? ¡Sí! ¡Ya va a estar aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ya va a estar aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!